¿Alguien se acuerda de esto que dije en el video anterior? Y otra cosa mala es que metieron un escopuer que aquí está reventando demasiado Y bueno, no les hablaré mucho de la escopeta, simplemente que está dando muy duro Y que si quieren un video de la escopeta esta misma semana, para este video quiero 300 likes Pues bueno mi gente, ya llegó el día, hoy le toca a la nueva escopeta MX Guardian Que la verdad no sé que se metió a Activision para pensar de que meter una escopeta que mata de esta manera Sería una buena idea Pero bueno, lo importante es que ya lo metieron Y hoy estaremos hablando, como les dije, de la MX Guardian Esta escopeta no necesitamos muchas habilidades para usarla, ya que tiene una cadencia demasiado alta Y si, comparándola con un fusil de asalto, como por ejemplo la hizo Hemlock Que dispara 600 balas por minuto, pues esta escopeta dispara 429 balas por minuto O sea que para ser una escopeta no hay tanta diferencia entre la cadencia de un fusil de asalto Así que esto se nos escapa de las manos porque tiene demasiada cadencia Y este es el mejor punto de esta escopeta Que al tener mucha cadencia te puedes bajar rápido al enemigo Porque va a soltar muchas balas en poco tiempo Y no tanto la cadencia, sino la recarga Tiene una velocidad de recarga de 3,03 segundos O sea que podemos recargar rápido a las 15 balas que coge, porque si coge 15 balas en su cargador Así que podemos bajarnos a un squad, recargar en 3 segundos y bajarnos a otro squad, literalmente Obviamente esto es combinado con movimiento, con good moving, ¿entiendes? O sea, obviamente no es que vas a ir pa 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 y ya Obviamente te van a disparar los enemigos Si tenemos un movimiento, pues te puedes bajar rápido a un squad o incluso a 2 Y recargar 3 segundos y volver y tener todas las balas disponibles Yo sinceramente pienso que esta escopeta está mucho más rota que la R-90 de Warzone 1 Ya que es mucho más fácil de hacernos la kill Así que por ejemplo, en este sentido me gustaría más la MX Guardian Lo único malo que le veo a esta escopeta es que hay que estar un poco cerca del enemigo Para poder impactar bien la bala Ya que no tiene tanto alcance de daño como por ejemplo la R-90 de Warzone 1 Que ahí sí me gustaría más un poco la R-90 en ese sentido Pero obviamente es una escopeta, ¿qué esperabas? O sea, es una escopeta y se tiene que usar a corta distancia Pero quitándole eso le veo buena escopeta A pesar de que a mí no me gusta mucho usar escopetas Pero como está rota, como está todo el mundo la está usando Entonces quería traerle un video sobre eso Y aparte llegamos a la meta de like Si ustedes me preguntaran qué calificación le doy del 1 al 10 a esta escopeta Le daría un 9 de 10 No le doy el 10 de 10 por el simple hecho de que hay que estar un poco cerca Para poder bajarse a los enemigos Tampoco hay que estar en la cara Pero sí a una distancia moderada para usar una escopeta Porque después sube mucho el time to kill Así que a unos 12 metros más o menos creo que sería la distancia ideal Para usar esa escopeta Así que le doy un 9 de 10 Quitándole simplemente eso Si no le daría un 10 de 10 A pesar de que, como les dije, no me gustan las escopetas Y si quieren que les hable sobre el nuevo meta Que está arrasando las lobby Que con este arma, no sé qué la división pensó Literalmente está poniendo metas muy rotos Si quieren que hable sobre ese meta Obviamente quiero para este video 350 like Esta misma semana se los subo Por cierto, aquí los dejaré con el gameplay Para que vean cómo reaccionan los enemigos Cuando me los bajo con esta escopeta Y bueno, como saben Gracias al final No hay nada No hay nada No me digas, jaja, jaja, que gracia me da, jaja, jaja Nooooo Ay, de donde me dieron loco, de donde me dieron Mira eso, mira, 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 mira En el edificio hay gente, cuidado Trau, tengo gente aquí Perdón A mi no bajo a ti, no bajo a ti, claro, no bajo a ti Team wave No, me mueré en Team wave, créemelo Me volvió a matar el tipo de horas, choc Arriba, en el techo En el techo Ay, me muero Atrás, atrás, atrás gente, atrás gente Ey, atrás De arriba, de arriba Una bala Me la dieron, me la dieron a mi ¿Cómo que te la dieron a ti? Porque yo le dejo una bala No, pero si yo la maté Si, pero yo le dejo una bala Pero yo la maté No importa Aquí, aquí Clau Mátale, 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 mátale No, que... Estaba incómodo Estaba incómodo Ey, deja de robarme mi luz Ey, deja de robarme mi luz Tira la clara, está aquí Nada Adiós Nos fuimos Tío, no me voy, ¿no? Yo lo maté En el shotgun Ay, no, que tóxico Veradita con esa acción Por eso y todo Veradita donde la vuelta, eh Te la vi Oh my god, con cuchilla ¿Sí? ¿Qué? Anitta, te estás enviando Es tuyo, Clau No, que era tuyo, Clau, eh No, que era tuyo Dale, dale Es tuyo, es tuyo, es tuyo Yo no sé ni dónde está, pero me tiré No, que era tuyo Es mi, es mi, es mi Por fin, conji Ay no